¿Por qué es tan importante que se regularice la situación de los barrios populares? Bueno, este proyecto que entra en reforma a la ley permite registrar 5.687 villas o barrios populares a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Si uno quiere transformar una realidad que nos duele y nos duele mucho porque casi la mitad de esos habitantes, de esos 5 millones de personas que viven en barrios populares son niños, niñas y adolescentes. Si uno quiere transformar la realidad hay que primero conocerla y en este caso se registran esa cantidad de barrios. Por otro lado, esa cantidad de barrios requiere tiempo de planificación y de abordaje de una presencia inteligente del Estado que dialogue con la comunidad para resolver problemas concretos. Eso requiere tiempo. Por eso es importante esta prórroga de los 10 años para poder trabajar con tranquilidad para la integración de los barrios populares.